Gracias a un reporte ciudadano al 911, se logró la captura de cuatro sicarios en Cancún, en la supermanzana 209, manzana 16, quienes tenían a una de sus víctimas en su casa amarrado de manos y pies. Ante la llegada de policías municipales y elementos castrenses al lugar, se percataron que cuatro tipos salían a toda prisa de la casa para subirse a los techos de las viviendas, para pretender darse a la fuga, por lo que actuaron de inmediato logrando su captura. Los sujetos fueron identificados como Alan N., de 19 años, Miguel N., de 35 años, ambos originarios de Veracruz, Henry N. y Valentín N., de 19 y 20 años, respectivamente originarios de Tabasco, a quienes se les encontró un arma larga, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.